hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren de lo mejor bienvenidos a un nuevo vídeo chicas el día de hoy venimos a walmart a surtir la despensa y también pasamos a desayunar yo y mi esposo y bueno aquí les muestro toda la despensa que es de parte de walmart porque también fuimos ese día al tianguis es lunes inicio de semana y regreso a clases bueno chicas en esta ocasión me tocó comprar bastantes cosas por el regreso a clases y bueno lo primero básico es para como echarles lunch a los niños y es lo que básicamente más se come mi bebé como los sándwiches bueno mi niño el pequeño porque el otro come de todo estos yogurts me gustan mucho me han ayudado mucho para el estómago y me gusta mucho como para cenar tortillas de harina ya saben esas se sacan de apuros muchísimas veces y básicamente pues no pierdes el tiempo en ir a buscarlos a la tienda este compré nor suiza este para las ensaladas o para la como se le llama la guarnición y salchicha de pavo también que se utiliza bastante la crema que tampoco puede faltar compramos atún en agua unas galletitas compré dos mantequillas y cuatro litros de leche bueno en realidad son tres y tres son seis porque vienen de a 1.5 litros y compré el jabón en polvo que ya se me está acabando pero no sé si recuerdan que en él en el hall pasado de walmart que les hice ya todavía jabón este bueno acababa de comprar jabón que fue hace como 22 días y aún tengo jabón chicas este jabón me dura como un mes el otro de polvo todavía tengo pero ya le queda poco pero el jabón ya tengo como un mes con él y aún me queda entonces me rinde bastante comprarlo cada mes o cada 22 días dependiendo en la manera en que esté yo lavando entonces bueno eso fue en el vídeo pasado delta de de la despensa del súper eso fue el vídeo pasado no sé si lo vieron igual está aquí en el canal entonces jabón ahorita no compré igual todo esto me dura alrededor de 15 días ok bueno menos como los ya culi eso eso no me dura 15 días me dura la semana pero bueno también compré ya cul compré huevo este pastas para hacer espagueti y arroz estas que son para el sándwich pero no los utilizo yo para el sándwich a veces las agarro para guardar fruta o verdura o cosas que van sobrando galletas también compré queso americano este y avena compré este para mi café en las mañanas compré estos yogur que son de danone para lunch de mi niño el más grande porque le gusta que le que le ponga de esos compré mermelada para lo que se ofrezca obviamente el jamón compré medio kilo esta esponjita que es como para tallarse estos bolsas para la basura para el bote y este que lo utilizo yo chicas para hacerme mi café de de cafetera yo me gusta utilizar estos jabones para bañarme y compré estas toallitas húmedas también compré guantes para el aseo que ya no tenía se me acabaron compré un bote de cápsula porque ya no tenía también se me había acabado compro de estos frijoles bueno para aflojas porque la verdad si me sacan de muchos muchísimos apuros y si si puedo hacerme la vida más fácil me la voy a hacer claro que sí porque a veces tenemos mucha carga de cosas que hacer compré estas ya saben son este servituallas que me sirven bastante como para limpiar la mesa o para cuando comida y quieres quitarle el aceite o cosas así no multiusos compré este aceite que es para cocinar es de oliva y pues si se lo recomiendo mucho la verdad si le cambió un poquito el sabor a las comidas pero se los recomiendo porque es bueno para el corazón compré este fabuloso a ver qué tal sale chicas les digo que cada 15 días me gusta cambiarle el olor a la como cuando voy a trapear o limpiar también compré este cloro que es lo uso muchísimo porque yo tengo perritos y lavo el patio y lo utilizo para limpiar casi toda mi casa entonces este también me dura alrededor de 22 días ya se me está acabando el otro por eso compré este mi esposo compró estos guantes en prichos que son para utilizarlos así como de ferretería o no sé no sé para qué se utiliza estos dos jabones para lavarse las manos los compré en estos básicamente chicas son para mis niños se los piden en la escuela entonces esos son de prichos también compré este para la decoración de otoño y así voy comprando cositas poco a poquito para lo de otoño que próximamente voy a decorar pero voy comprando este poquito a poquito también me compré este desodorante compré un gel para los niños este y compré estas ensaladas que ya vienen listas para comer y pues rápido y si quiero hacer algo no hay motivo para no comer verdura no o sea el rápido la sirvo no tengo que picarla no tengo que desinfectar la rápido está también compré este en prichos chicas que es como un encendedor multiusos y estas etiquetas me gustaron mucho porque aún no he forrado los libros pero si dios quiere hoy los forro y bueno creo que todo esto ya se los mostré creo que sería todo lo que compré de walmart y ahorita les muestro lo que compré de este del tianguis bueno chicas ya acomode todo el otro mandado y aquí en la mesa puse lo que compré en el tianguis y de prichos nada más me faltó mostrarles esto porque no sé chicas pero si dios quiere voy a comprar unas poquitas cosas para decorar la parte de aquí afuera de la cochera pero aún no sé pero esto también fue de prichos y bueno el tianguis estuve comprando calcetines para mí que son en blanco y para mis niños porque calcetines siempre pierden calcetines compré una limita para las uñas esto fue de el tianguis que me sale más buena y más barata la verdura también estuve comprando jitomate cebolla aguacates está bien caro y ya saben que me gusta comprar de estas bolsitas que traen de diferentes verduras para cocerlas al vapor y pues es más fácil para mí compré una una blusita así como de franelita de la ropa de segunda y me costó 20 pesos una blusa y también estuve comprando verdura como un poquito más grande pero se trae brócoli y este es pero se me olvida su nombre me acuerdo cómo se llama calabaza y zanahoria todo viene junto también los podemos usar como para caldos o también para ponerlas al vapor compré plátano una penca compré medio kilo de fresas compré guayaba que está muy verde yo creo que se lo va a tener que dejar afuera manzana este compré un pollo y también compré una piña y una adobera que también a veces nos saca de muchos apuros la adobera para hacer la comida de la semana y eso fue todo de el mandado chicas chicas lo de aquí del tianguis esto lo compró cada semana nos dura una semana este no es de 15 días las chicas de walmart fueron dos mil seiscientos veintiocho con veintiocho centavos chicas de aquí del tianguis no recuerdo cuánto fue pero fueron como entre 600 o 500 600 o 700 pesos no recuerdo bien porque pues compramos los calcetines extra y el pollo del pollo fueron 250 que creo que fue lo más caro el pollo porque es un pollo completo y el queso creo que estaba como en 70 pesos chicas aquí andamos acomodando los los útiles que la verdad no había acomodado nada ni administrado nada este acá tengo la caja de los de todos los materiales compramos colores ayer les dio otras cosas también en este lado están las etiquetas en todo el material que vamos a llevar y voy a borrar y voy a también a a organizarle todo el material que ocupa la maestra y bueno chicas solamente alcancé a borrar unas cuantas libretas me faltaron un poco más pero ahí la llevo y bueno chicas así es como amaneció al día siguiente la verdad tenía un desorden discúlpenme y bueno vamos a tratar de recoger la pues toda la casa rápido porque como ya están en la escuela los niños y hay más cosas que hacer entonces tengo que hacer las cosas más rápido ya no estamos de vacaciones que me tomaba mi tiempo tengo que hacerlo más rápido y bueno vamos a comenzar primero tratando de despejar la cocina porque si está como muy llena de trastes como saben a mí me gusta empezar primero por la cocina porque porque siento que al limpiar la cocina pues se cae toda la basura y a la hora de barrer pues puedes barrer a gusto otra de las cosas que me gusta este es como despejar esta zona porque si pase lo que pase te agarran las prisas y tienes que hacer de comer es más fácil hacer de comer en una cocina limpia que tener toda la cocina llena de trastes bueno para mí es lo primordial limpiar lo que viene siendo la cocina ya teniendo la cocina limpia me voy a despejar también la mesa y la limpio también porque porque es una de las cosas de la casa que se necesitan bastante yo creo que lo primordial aquí es la ropa la comida y tener limpia la cocina también este voy a limpiar con este limpiador para madera no sé cómo se llama es de glade y lo utilizo para limpiar mi mesa de madera porque pues yo siento que si utilizo algo mojado mi mesa se va a terminar por arruinar entonces trato de cuidarla mucho en ese aspecto ahora voy a tratar de acomodar todos los trastes en su lugar y voy voy a ir este también despejando pues toda la zona de la de las encimeras de aquí de la cocina para rápido poder limpiar y como les digo empezar a tirar como esa basurita que queda y poder barrer entonces lo que tengo máximo son como aproximadamente como 60 minutos para limpiar la casa bueno de aquí me voy a pasar a limpiar y a desocupar el bote de basura chicas porque ya tenía yo ahorita van a ver estaba súper lleno el bote de basura y bueno ya que estoy vaciando la basura voy a ponerle bolsa nueva y también a limpiarlo muy bien por dentro y por fuera y Y bueno chicas ¿Se acuerdan de las bolsas que había comprado en Walmart? Las que les mostré al principio del video Son exactamente para este lugar, para el bote Y bueno, ya de ahí me paso a limpiar todas las repisas A veces tengo cosas que no van ahí Y bueno, para limpiar todo esto hay que lavar muy bien el trapo Y pues me puse a lavarlo aquí en el lavadero Y ya después, ahora sí, a limpiar Yo con lo que limpio es con un poco de fabuloso Que está diluido En el bote que tengo ahí le pongo la mitad de fabuloso En el rociador Y la mitad de agua Y así lo utilizo yo Para limpiar la estufa utilizo este de Mr. Músculo Y es un desengrasante chicas Y bueno, por ahora solamente le voy a dar una limpiada así leve Y tengo videos cuando hago limpieza profunda de mi estufa Ahora chicas, con una tina Voy a agarrar una tina y voy a recoger todo el tiradero que vaya para allá arriba Estamos trabajando en eso chicas Créanme que No sé, yo tengo tres niños Mi esposo y mis dos niños Todo me dejan tirado casi siempre Pero estamos trabajando ya en eso Bueno, aquí mi niño me empezó a ayudar Le dije, ayúdame a sacudir los muebles de la sala Que son como la mesita esta La mesita aquella Y ya después me voy a poner a barrer Pero bueno, les comentaba chicas Que en eso estoy trabajando con ellos En que dejen todo en su lugar Que ya no estén dejando nada tirado Porque tienen que empezar Ahorita están pequeñitos todavía Pero yo sé que poco a poco Quiero que vayan agarrando ese rol De dejar las cosas en su lugar No sé por qué ellos tienen como esa Manía de dejar todo donde quiera Entonces esperemos y me salga Y bueno chicas, ya por último Para terminar con este aseo Lo que me falta es trapear Ya lavé el trapeador Y bueno, sería lo último Hasta aquí les voy a dejar el video Muchísimas, muchísimas gracias por ver chicas Por suscribirse Por regalarme un like También por dejar su bonito comentario Ya sé que este tipo de video les gusta mucho Les estaré subiendo más También esperen el video de otoño Y bueno chicas, así es como quedó la casa Ya todo más limpio Listo para continuar el día Y pues el comienzo del regreso a clases Más que nada Y bueno chicas, si Dios quiere Nosotras nos vemos en otro video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.